¿Cómo puede usted analizar el encuentro desde el punto de vista táctico pese a los resultados negativos para el Mata Fútbol Club? Bueno, en realidad hicimos nuestra propuesta, tuvimos dificultades en cuanto a la claridad, nos cogió un gol de sorpresa, un error nuestro, y ahí marcó la diferencia. En el segundo tiempo estuvimos totalmente en el arco contrario, pero no encontramos los espacios como para rematar, y en realidad se nos complicó el partido, y al final pues terminó con un resultado negativo para nosotros. Dos encuentros en los que el Mata Fútbol Club juega bien, ante Melec y ahora ante Limbabura, pero que no puede definir, ¿cómo trabajar en la falta de gol que tiene el Mata Fútbol Club en estos últimos partidos? Bueno, en realidad son cosas que se dan dentro de un partido, no pudimos concretar, pero si ustedes se dieron cuenta, los últimos 45 minutos fuimos ofensivos, pero no tuvimos la claridad como para poder definir. Bueno, en realidad ya los últimos minutos creo que se buscó por todos los medios, pusimos a laterales o hombres abiertos cayendo por el centro, pero ya la desesperación hizo de que nosotros empezáramos a tirar pelotazos y no encontráramos respuesta en lo que queríamos. Bueno, en realidad mira, lo dijimos en el entretiempo, en el primer tiempo le cedimos pelota y espacio al equipo contrario, nos tocó correr más, no estábamos realmente enchufados en lo que queríamos, pero ahí estuvo la diferencia, en realidad el segundo tiempo mejoramos, pero no fue suficiente. Se perdió con un rival que no venía de ganar algunos partidos, sabíamos que el partido era difícil, pero este continúa, o sea, en realidad así como nosotros perdimos hoy día, mañana podemos acercar resultados fuera de casa.